Hace unos días yo publiqué una entrevista a una persona a quien yo considero el líder total y completo de la lucha libre en Puerto Rico. Me refiero, por supuesto, a Portillo. Que desde que yo me proclamé Team Portillo, mi vida no ha sido la misma. Inclusive lo que recibo es rafagazos de mierda todos los días vía inbox. Vía comentarios en mi contenido en Instagram. Vía los estúpidos lives que hace mi archienemigo Benny Benny con su clan de atorrantes. Inclusive uno de esos atorrantes era alguien que yo consideraba mi hermano. Y ya se viró un virín. Hoy, después de esa entrevista, la gente quería, estaba sedienta de ver el otro lado de la moneda. Y hoy vengo a complacerlos contra mi voluntad. O sea, yo no quería hacer esta mierda, ¿oyeron? Yo no quería hacer esta mierda de contenido. Sin embargo, el pueblo habló y yo obedezco. Antes de presentarlo, voy a mencionar mis auspiciadores. Porque si yo voy a perder mi tiempo hablando con ustedes, yo voy a facturar. Señoras y señores, este episodio ha sido traído a ustedes por las tiendas El Nido. La crema de las marcas locales. Una tienda que se especializa en ropa y en joyería hecha por manos puertorriqueñas. Trabajan hasta 28 marcas. Gorras, camisas, t-shirts, jacket, windbreaker, hoodie, chore, media, joyería. Las tiendas El Nido. Hay una en Bayamón y hay otra en Plaza de las Américas. Visítalos allí en el casco urbano de Bayamón por la última parada del tren urbano. O en Plaza de las Américas en el segundo nivel por el área de la fuente. Visítalos virtualmente a través delnidopuertorrico.com y síguelo en las redes El Nido PR. Yo siempre estoy allí. Hay gente que me ha encontrado allí. El Nido, una gran tienda. Y gracias a PH Chemicals. Los productos que mantienen tu vida limpia y ordenada. Hay dos productos. El PH Wash, que es prácticamente un shampoo para limpiar tus carros, vehículos, canams, helicópteros. ¿Cómo es que se llama? Lo de las cuatro gomas. For Trac, etcétera, etcétera. Yo estoy bien familiarizado con los Willys y todo eso. Y también está este producto. Mira, esto está brutal. Hay dos. Este es el Multi Purpose Cleaner y este es el de uva. Esto tiene un honor maravilloso. Esto también es para limpiar. Son productos para... Si usted es un puerco, que lo que quiere es vivir en una posilga, no compre esto. Quédate sucio y asqueroso. Si tú eres un tipo que eres limpio y le gusta ver sus cosas intactas, pues cómprelo. Esto es un producto boricua. PH Multi Purpose Cleaner. Uva o bobolgón. La madre el que no diga que esto huele maravilloso. Síguelo en Instagram a través de PH Chemicals. Ok. Vamos a lo que vinimos. Vamos a hacer esta presentación rápido. Aplaudan si quieren a mí. Sinceramente me tienen sin cojones. Voy a empezar por una persona que no ha parado de difamarme en las redes. Un aplauso a Kobe. Kobe. Él mismo aplaudió. Nadie lo quiere. Ok. Al lado de él está Puti. Mira, ahí está. Se va a quitar la máscara. La pampara. Está más tío, mi gente. La pampara. Aquí tenemos al Capitán de Capitanes. Ya tú sabes, mi gente. Capitán de Capitanes. Y yo no puedo creer que después de la puñalada que usted me ha dado, usted esté aquí. Jay no falla. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. No soy ningún virao. No soy nada. Simplemente ocurrió un abuso. Y yo como estoy en contra del abuso, me metí. Ok. Sobre eso que ustedes hicieron al final de la pelea, tú abusaste defendiendo un abuso. Claro, porque el que rompe las reglas no puede pretender que los demás las cumplan. Ya tú diste la verde para romperte la madre. Es que gente en la calle, gente no sabe los códigos de la calle, gente, ponte al día, chico. Actualízate. Dile de dónde tú eres. Dile de dónde tú eres. Papi, yo soy de Palmas del Mar. Yo soy calle. Gente, te puedo enseñar el Palmas de Código para que te actualices. ¿Y quién tú eres, Capi? Papi, soy el capitán más famoso. Todos los artistas que llaman, Mera, para Santoma, para esto, me llaman a mí. ¿Entiendes? Cualquier, pues, no voy sin nombre, ¿verdad? Por profesión de ética. Pero soy el capitán más famoso. Ahora mismo los artistas, los más grandes, cuando salen así exclusivamente, es a mí que llaman. Sobre mi gente, ya tú sabes. Tú eres más famoso que... Capitán Benítez. Que Capitán Benítez. Ok, siempre tienen esa pregunta. Porque Capitán Benítez, yo lo conozco. Y yo no te conocí de ti. Yo soy de Mar, ¿entiendes? Pero lo mío es Marlou. Quiero verte. Cuando tú te vas en un bote, gente, es que tú vas a sexo, droga, vacilar. Tú no vas a serio. Tú vas a loquiquen. Tú quieres una persona así como el Capitán. No ve, no escucha, no sabe nada. Entiendo los códigos de verdad. Muy bien, ahí está. Ok, vamos a hablar con probablemente la persona más desagradable aquí para mí. Me refiero, por supuesto, a Kobe. Kobe, ¿de quién tú eres? ¿De dónde tú saliste? ¿Cuál es tu estilo de lucha? Déjanos saber todo. Pues yo salgo de los lives de Benibeni. Benibeni tiene una nueva plataforma, aparte de sus podcasts, que es por las noches y por las tardes. Son unos lives. Y, mano, me di cuenta que se estaban metiendo muchos influencers de nombres. Y, pues, los lives se subían. Había números. Y yo un día me pongo una máscara que no era esta. Era la del gran Rey González. La de... Perdóname. Pero cualquier persona que tiene uso de razón y sabe un poquito de la ética de lucha librística, ¿sabe? Que eso que usted hizo, mi hermano, es una falta de respeto. No es una falta de... No lo vi como una falta... Sí lo es, una falta de respeto. No, Chente, Chente, no lo vi. Chente, yo... Y te tengo una punta, pero te voy ahora. Ajá. No es una falta de respeto porque yo lo quise hacer como en honor a él porque es mi luchador favorito desde niño. Ok. Mr. Rey, Tim Rey González, es mi luchador. Entonces, yo me puse la careta al Phoenix y... Este, cuando me fui un poquito viral fue cuando le tiré a... al pana tuyo, que, por cierto, son tal para cual, gallo de producer. Ah, ¿y qué fue lo que pasó con gallo de producer? ¿Qué fue lo que pasó? Ok, yo subí al live de Benny y yo conté algo que fue real. Yo cogí al papá de gallo y le di dos bofetas porque me faltó el respeto. Bucutu Bacata. Al papá de gallo de producer. Me faltó el respeto. ¿Al papá? Al papá me faltó. Al padre de gallo de producer. Sí, que eso es otra pelea que tenemos cuadrada. Yo te voy a decir después. Tú le diste al papá de gallo de producer. Y me faltó el respeto cuando yo trabajaba en el Muni y, pues, ya tú sabes, lo tuve que cachetear. La real, eh, o la real. Oye, Jay, ¿tú sabías esto? No me acabo de enterar, cabrón. No es, ¿sabes? Puti, ¿tú sabías esto? Yo no sabía. ¿Cómo sabías? Yo no te lo había dicho. ¿Cómo vi? Pues, papi, me faltó el respeto en el Muni y así gallo dijo, ¿Quién carajo es este de la máscara? ¿Qué es esto? Yo dije, ahora es que este es mi turno. Ok. Entonces, para llegar a la pelea en cuestión, tú te pusiste esa máscara, Portillo, que es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. Deberían darle un premio a uno. ¿Por qué? ¿Este, muchacho? ¡Qué lambón! A diferencia de tuya. ¡Qué lambón! Él es un tipo lindo. ¡Qué lambón! No tiene que ocultar su identidad con una máscara que parece que tiene un murciélago echando una criolla en la cara. ¡Ay, pero! Es fuerte. Tiene trayectoria. ¡Qué está, Benny! Papi, ¿qué carajo está pasando aquí? ¡Oye, me oye, me oye, me oye! ¡Qué está, Benny! ¡Qué, 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 Benny! La verdadera calle. Tú sabes, chente. ¿Quién es el que la lleva a real en los podcast? Benny, Benny. Bueno, tú fuiste para el de Quintana. Papi, no se mama. No se mama ya. ¿Sabes qué? Yo te tenía respeto. Un poquito de respeto. Y para mí, el hecho de que tú compares esta obra. Mira la imagen. Miren aquí los monitores. Aquí hay monitores. En el de Benny, ¿qué hay monitores? No sé. Pero miren la imagen. ¿Qué? Ahí está. Clarita se ve. Ahora, hagan el ejercicio. Abrir sus celulares y miren lo que hace Benny, Benny. Ustedes digan solitos. Pero está bien. Con la careta esa que tú ni ves un carajo. Lo más seguro tú estás haciendo la voz de la razón, señor. Cállese la boca. Óyeme, óyeme, óyeme. Wow. Pues todo empezó así y nada. Una vez me enviaron como más de 150 mensajes de este señor con el panita tuyo, Pedro Portillo III, tirándome indignado porque yo tenía la máscara puesta de Rey González que porque yo la tenía puesta. Y yo le dije porque yo la compré. La compré y en honor a él me la estoy poniendo y él se sintió indignado, me faltó el respeto, se me cagó en mi madre, esto y todo y hasta ahí. Ahí explotó el revolú. Ahí empezó el pedo. Ahí explotó el revolú y en verdad pues nos lanzamos un par de retos. Él me dijo a mí, yo le dije a él, Benny tiene un programa versus y yo le dije, papi, si tú tienes alguna incomodidad, pues vamos a hablar de frente porque yo no lo conocía. Como hombre, como hacen los hombres. Claro, tú no sabes de estos códigos pero los hombres hablan así de frente. Mira papi, tenemos un problema entre tú y yo, vamos a hablar aquí. Papá, si no se habla se da un par de puños como hicimos yo con Gallo. Yo me di un par de puños con Gallo y Kobe sabe que él me cogió un mal tiempo y por eso es que Kobe va a sacar cara. Mira, Gallo y yo nos dimos cinco rounds. El video dura siete minutos. Hagan la matemática, me hizo trampa y edito el video, ¿entiendes? Yo le di un par de puños a Gallo, yo le di un par de puños. Él también los dio, hay que ser real, él también los dio. Yo enseñé la cara, él no enseñó la verdad, él le enseñó llevar, ¿entiendes? Capitán, tú dices que Gallo cortó la puños. Lo editó, raro a su conveniencia, claro que sí. Recuérdate, él tiene el equipo de trabajo, él tiene las cámaras, él tiene todo eso. Sí, pero no hable de ese hombre porque ese hombre no te mencionó a ti cuando Chente le dijo, tú peleaste con... Ah, yo peleé dos veces y él no te mencionó a ti. Ah, oíste Gallo. No, cante puerco, cante puerco, ¿por qué no dijiste que el Capitán peleó contigo? Sí, pero yo creo que Chente estaba en esa vuelta prestada como que, ah, no le vamos a dar pauta al Capitán, no le des pauta al Capitán de Capitán. No, lo que pasa es que Chente no nos va a dar pauta hasta que vea la realidad y la realidad. Somos nosotros. Como somos de veras y somos los títeres, como nos dicen ahora nosotros, los títeres. La realidad. Yo no somos títeres, yo soy de Palma, yo tengo educación, yo tengo diploma, yo no soy de escuela pública, pero que por ti yo se pasa roncando, ah, esos títeres, esos cafres. Pero tiempo, pero tiempo, cabrón. Yo no. ¿Dónde tú estabas ahí el metido? En el caserío. ¿Y dónde te gustó más? El caserío. Mámame el bicho Palma y todo el que entre por ese portón. Ok. Adelante. Si en efecto, tú eres de Palmas del Mal y eres de escuela privada, vamos a hacer una prueba a ver si en efecto usted está bien educado. Voy al mío. Usted alega que, qué sé yo. Voy a Capitán. Tú sabes leer, tú sabes leer. Tres idiomas. Ok, vamos a ver si usted sabe leer. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Hola. Ok. Gente, qué fácil, cabrón. ¿Está fácil? ¿Qué dice aquí? Soy. Ahí viene. Voy a ti. Voy a Capi. Vamos, Capi. Tú vas al tuyo, ¿verdad? Cacho, gente, ¿qué dice eso? No sabe leer. No sabe leer. Evidentemente. Capitán de Capitanes coge unas clasescitas ahí de Kindergarten. Pero no importa, tiene más educación que Pedro Portillo. Es todo. La cuestión de todo esto es que él llegó a un programa versus, hablamos, nos deshogamos y él me faltó el respeto y me tiró agua en la cara con una voz, me tiró agua y tras que me tiró agua cogió a Benny por el cuello y lo restrayó contra la party y Benny se cayó y se lastimó el tobillo. Mi fantasía de vida. Es que eso te da gracia a ti porque te lo podemos hacer a ti ahora mismo. Hacho, dale, vamos. Aquí yo tengo seguridad. yo te reto para que lo traigan. Yo lo dije, cabrones. Yo soy callo. Pero antes de que diga eso, tengo que decir, ahorita tú tenías una máscara en donde te veíamos esto nada más. Tú te puedes tapar así la nariz para ver algo porque tú tienes los ojos de Mike Towers. No le digas eso. No le digas eso. Yo soy Mike Towers y Osuna. Tápate aquí, tápate aquí para que la gente vea para que la gente vea tus ojos nada más. Ah, pero tiene un cortecito a Rafa Pabón también. Ajá. Un híbrido. Mira, entonces quédate así. Una ensalada, una ensalada de corte. Quédate así y ahora dinos a quién tú te pareces. Esa es money, baby. ¿Mucha gente te lo dice? Seguro que sí. Y te tumba las babies por eso. Hacho, tengo mujeres por todos lados. ¿Cómo cuantas, cómo cuantas? Un montón, gente. Pámpara. ¿Es la pámpara? Como cuatro. Este se cree que somos gallismos. ¿Qué? El rey de los VIP. Ahí está. Nosotros no somos gallismos. Nosotros tenemos esos DM explotados. Chente, tú no nos ves, papi. Además de ser el capitán más famoso. Dime que... Tú no es de la pámpara, Kobe, el luchador de mayor ascenso, el influencer que está rompiendo. Somos los más lindos también. ¿O tú no nos ves? Ah, muchachos. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Cuándo, Chente, aquí? Jey. Ajá. Con esto que voy a decir, no te ofenda, ya tú eres parte de nosotros. Ajá. ¿Cuál del roster de Chente tiene esporte como nosotros? Samito. El enano. El enano. El enano. El barrigón. Samito es un ordinario de aña ropa. Tacho, no me agarré. No sabes que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Es Coffee. ¿Quién es ese, el calvo? Parece un muñeco de nieve. ¿El que se hizo los dientes? Ajá. Chente. Y de electro. Ay, no me agarré. ¿Sabes qué? Porque a diferencia de ustedes, nosotros operamos con la mente. Nosotros sabemos pensar, leer, sumar, restar, leer, pensamiento crítico, hablar con propiedad, leer números grandes. De seguro, tú cuentas hasta 10, te enseñan un 212 y no entiendes. Ok, Chente, tú sabes, entonces, ¿verdad? Una pregunta sencilla. Ajá. ¿Qué tamaño fue la ninja en la que llegó Cristóbal Colón? ¿Qué tamaño fue? ¿Cuántos pies medía ese bote en cual él llegó? ¿La qué? La ninja. Era la niña, canto estúpido. Él dijo la ninja. La niña. Dime los nombres de la... ¿Qué era eso? ¿Qué tipo de aparato era ese? ¿Cómo se llamaban eso? La niña. La Santa María. Me siento como el Tony. Me siento como el Tony haciendo preguntas básicas. Yo la pregunté a la verdad. Dilo tú. Dilo tú. Dilo tú. El gallimbo de corazón. El niño de caserillo que estudia en escuela pública. La Santa María. La pinta y la Santa María. La Santa María. ¿Y qué eran esas tres cosas? Eran embarcaciones. ¿Qué tamaño eran? No eran embarcaciones. Eran naves. Eran las caravelas. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto medía? ¿Cuánto medía? Es que tú tienes un dato. Es que este es el único dato que tú tienes y estás perdiendo y no sabes ni el nombre. Tú tienes que saber tal nombre de las tres embarcaciones. Muchachos, ya saben. Ya saben. ¿Cuánto medía? Pues no sabe. No sé. Cabrón, 40 pies. Eche, en TV es básico. ¿De verdad? ¿Tan chiquita era? Tan chiquita. La gente no se imagina que quien descubrió a Puerto Rico fue en un bote de 40 pies. ¿Y en qué año fue eso? Te habla como si él hubiera construido la barca, cabrón. ¿Y en qué año fue eso? Papi, 1982. 1400. Mira, ok. Puti, bienvenido. Yo llevo mucho tiempo conociendo a Puti. Yo les voy a contar mi historia con Puti. Yo me he encontrado a Puti 10 veces en mi vida. Cada vez. Puti no te saluda. Puti no quiere ver contigo. Puti va donde te dice Mira, cuando vamos por Pusca. Mira, cuando vamos por Pusca. Escúchate. Y yo vamos por ahí. Y rápido, lo segundo que hace es enseñarte sus followers. Mira, mira, yo estoy bien pegado, yo estoy bien pegado. Yo me colo en todos los VIP. Y yo, by the way, ¿qué tú haces en este VIP? Security, te lo llevan para el carajo. A mí la idea me puede sacar. Yo entiendo. ¿Cómo tú te cuelas? ¿Sabes qué es lo que pasa? Habla. Que la pámpara es VIP. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Ronca. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. Cuando yo fui para el concierto a Bonnie dos veces sin pagar ningún peso de taquilla. Ok. Y yo entré por detrás. Yo soy artista ya. ¿Lo tuyo es entrar por detrás? No, 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 no. Ahí. No me falte respeto. Ok, no estoy preguntando. No me falte respeto. Ok, mira, mira. Ok, este... ¿Sabes qué? Kobe, con todo lo que tú me has tirado por redes, tengo que reconocer que me impresionó porque esta fue tu primera pelea. Después de la máscara y todo, tu primera pelea se llevó a cabo by the way. Con todo y mi riña con Benny, Benny. porque hay que reconocer las virtudes hasta de los enemigos. El contenido que ese cabrón ha hecho con la lucha libre y en overall con su podcast está bien cabrón. Chequéense el contenido, está bien reciente. ¿Cómo se llama ese video, Jay? El de la pelea. Este, Portillo vs. Kobe. Tienen que ver este contenido y esta fue tu primera pelea. Sí, porque acuérdate que al quitarme la máscara, como estaban indignados, pues yo hice mi propia marca. Mala mía, aunque te duele, este es nuestro logo. Ah, freestyle manía, dice ahí. Freestyle manía. Ya, este no es de Rey González, este es mi signo, este es mi logo, ya estoy, mío. Me cambió la máscara y él me reta a mí a una lucha, pero yo no soy luchador, yo soy influencer. ¿Qué pasa? Que yo estuve cuatro meses en el martillo wrestling ahí en Cantera entrenando fuerte porque la gente se cree que eso es un show, una pica de ojo, un par metazo. No, porque aquí todavía tengo los golpes marcados y estuve cuatro meses rompiendo caídas, saber cómo caer porque tienes que cuidarte, esto es un deporte rudo, ¿me entiendes? La gente ve esto de que hay muchos que me han criticado de que, ah, pero es que, ah, pero es que COVID esto, papi, ese es mi debut y practicar y luchar es bien fuerte, este deporte hay que respetarlo. Yo lo amo desde los cinco o seis años, pero cuando lo empecé a practicar, lo empecé a respetar más. Y yo vi en un live que Puti dijo que al otro día estaba esbaratado porque si tú lo que fuiste fue árbitro. ¿Qué? La preparación ha hecho los árbitros que tienen que preparar también. No le falte el respeto así, gente. Por favor, a Putiflo no le falte el respeto así, te lo voy a decir. ¿Y por qué tú eres tan defensor, papi? No, porque ya a Benny lo están mencionando mucho. Ah, Benny, me eche enemigo. Que papi, tú eres el chinemigo mío también entonces, pero tú me tienes bloqueo en Instagram. ¿Y por qué tú alzar la voz así con tanto piquete? Porque le estás tirando a Freestyle Manía, ahora le estoy tirando a Putiflo, a COVID. No le falte el respeto a Freestyle Manía, al logo, a la máscara, a Putiflo, Mr. Pampara, no me falte el respeto a mí tampoco, gente, porque me voy a cojonar. Es difícil faltarte el respeto porque tú no tienes nada de respeto, tú ni siquiera sabes lo que es la pinta de la niña y la Santa María, brother. Yo llegué y te saludé, ¿verdad, gente? Oye, pero muy agresivo, la gente no vio esto, pero tú fuiste a un jaquetón y fuiste y me, es más, eso está en cámara. Eso lo voy a resolver yo en uno para uno pronto. Uno para uno pronto, papi. A ver si de verdad era el capitán. Gallimbo, no puede con... Te voy a hundir con tu yancla, cabrón. ¡Bloom! Para abajo. Vamos a hacerlo vivo, vamos a hacerlo live, para que no me quedas como Gallo que me editó la pelea. Vamos a hacerlo live, entonces. No hables de Gallo, no hables de Gallo, porque Gallo no te mencionó a ti cuando dijo a gente que peleó con ti y no te mencionó. No hables de Gallo. No le des foro a Gallo y menos al cogegalletas más grande de Puerto Rico. Búcutú, págata, págata. No eran balas de acá. Oye, ¿Escucharía? Claro, en lo que sea. Papi, yo les voy a ganar a esta hasta en Yesquí, cabrón. Lo que sea. Espérate, espérate, Jey, pero es que nosotros somos una familia y tú estuviste con nosotros. ya yo dije, yo apoyo al que abusaron. En ese momento me fui con usted porque abusaron. Explica lo que pasó. Explica lo que pasó al final de esta pelea entre Kobe y mi héroe en la lucha libre. Yo lo explico rapidito. Sí. Yo estaba ahí, obviamente, apoyando al show. O sea, pero obviamente, yo soy, apoyo a Kobe, apoya a Portillo por su contenido, pero en un momento dado entró alguien a abusar de Kobe y eso no va. Pues entró. Julio, ah, no, entró. Ese es mi maestro, Julio Jiménez, mi maestro. Ah, exacto, porque Julio, pero Julio también había entrado. No, no, pero eso puede. Vamos a llevar la cosa como es cuando en mi debut que ahí llego a la lucha que nos desviamos. Yo llego, practico, se da la lucha, perfecto. Cuando yo este, estoy como que aturdido en un golpe que él me da, él busca una silla. De un sillazo. Él busca una silla. Que Benny no vio. Que Benny no vio. Entonces, obviamente yo digo, puñeta. No, porque Benny no lo vio porque el hombre le da a Benny con la silla. Un luchador. Un dos fau. Exacto. No, y que acuérdate que Benny le dijo, no me toque. Exactamente. No me toque porque aquí iba a por un perezo. Y el luchador le faltó respeto a Benny. Lo tocó. Entonces, ahí va la parte. Pues entra el pana a llamarle la atención y después entra otro. Ahí quedó puñeta, otro más. Ajá. Ese fue de persa. ¿Cuántos son? Ahí yo dije, puñeta, ya están abusando. Espérate. Y yo, pues todo el mundo entró y el primer burronazo que le dio al que entró, ¿quién fue? Tú. ¿Me entiendes? No falla. Pues ya, cabrón. Y Mondongo me la remató ahí. Ay, pero chente, no te emociones, no te emociones, chente, no vayas con tanto orgullo. Jey, no falla. ¿Sabes por qué yo estoy bien emocionado? Zumba. Señoras y señores, aquí en Gallimbo Studio diferentes sorpresas se llevan a cabo. Y hoy, yo tengo una sorpresa que a ti, Kobe, te va a volar la cabeza. ¿Para mí? Hoy, aquí tenemos a un luchador de verdad, no solamente un luchador de verdad, el verdadero luchador. Ya Kobe está aquí. Señoras y señores, ¿qué es Kobe ni Kobe? Al lado de este tipo, Kobe es un pendejo. Yo voy al mío. Señoras y señores, yo voy al mío. ¡Celebremos la entrada de PONTILLO! ¡BOOM! ¡BOOM! ¿Qué es eso? Tú eres un prestado. Tú eres un prestado. Dame acá el micrófono. Esto es rápido, ¿no? ¡BOOM! ¡BOOM! Esto es rápido. Escucha, escucha, que tengo algo que decir. ¡BOOM! ¡Cállate la vuelta! Ya, 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 esto se acabó. ¡Cállate, cabrón! ¡Que le baje! Ya esto se acabó. Ya esto se acabó. Kobe, Kobe, honestamente, yo te voy a hablarla clara frente a frente. Aquí, con la fanaticada que tengas, con lo que tengas que hacer. Tú sabes bien que cuando tú te trepaste un ring de lucha libre a practicar por primera vez pensabas que era un chiste. ¿Cierto o falso? Tú sabes bien que sí. ¡Cállate esto, Jay! ¿Qué? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Tú sabes bien que sí. Tú sabes bien que cuando te trepaste con Pedro Portillo ya era bien diferente. Tú sabes que respetaste más la lucha libre. Tú sabes que aquí, aquí dame un momento, dame un momento, dame un momento. Aquí, aquí, aquí frente a ustedes, frente a ustedes. Kobe, yo te la tengo que dar porque tú te trepaste y tú hiciste lo tuyo. Es verdad. Lo hiciste como un ridículo, pero es tu primera lucha, ¿me entiendes? La gente quizás que te critica no sabe lo que tiene que pasar un luchador, lo que tiene que tener. Yo tengo 10 años de experiencia y yo te voy a decir a ti que honestamente me sorprendiste, claro que sí, pero dile a Benny Benny que jamás en su vida va a ser más grande que el podcast. Espera, espera, espera. Un momento, miren lo caballerosos que es. Mira, dime tú si esto no es un caballero de verdad que viene y lo primero que te hace es un halago y te dice lo bueno que eres en la cara como un hombre y tú no tienes ni la cara de enseñar tu rostro. No es un halago, él sabe que yo le di la talla, él sabe que cogió la sorpresa, él sabe que las prácticas no fueron en vano. Yo lo respeto a él como luchador, como respeto a todos los luchadores de Puerto Rico, claro que te respeto, uno de los mejores micrófonos, claro que sí, ahora mismo puede ser una de las nuevas caras de su empresa, claro que sí, pero te demostré que yo no te tengo miedo y que si me vuelves a faltar el respeto me vuelvo a subir en un ring. Está bien, y hazlo, y hazlo, lo puedes hacer las veces que te dé la gana, lo único que te digo es que qué bueno, que hoy en día al frente de tus fanáticos y los fanáticos de este y del estúpido ese que dice que es el capitán, hoy en día la lucha libre se respeta, ¿me entiendes? Eso es lo único, tranquilo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que el cometido que yo quería ya se está cumpliendo, era que la gente viera la lucha libre, revivir la lucha libre y ahora mismo, ahora mismo, tú, que estás todo el tiempo en las redes, ¿cuándo se ha hablado de lucha libre siempre? Estoy hablando por Portillo, esto no tiene que ver nada contigo. ¿Pero te estoy haciendo una pregunta? Gracias, Portillo, todos los días. No, 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 todos los días, todos los días, yo no me lucha. Escúchame, escúchame, siéntate aquí como un ganador de vela, escúchame. Bienvenido, Portillo, siéntate ahí tranquilo que aquí no va a pasar. Pero espérate, si me vuelve a faltar el respeto, me vuelve a subir en un ring, por más que lo respete. Muy bien, gracias. Que le baje, que le baje, que le baje. Que le baje. Ok, espérate, espérate, que le baje a los ánimos de momento. Espérate, tiempo, con calmita. Para mí, lo que ha acontecido hoy es histórico. ¿Y sabes qué? De la misma manera que tú celebraste a COVID por su desempeño, debo reconocer que tiene un poco de razón. Yo no hablaba, yo no hablaba de lucha libre. Nunca, nunca. Y ahora sí ha pasado. Y va a ir para aniversario. Eso es por COVID. Eso es por COVID y la máscara. te dio pauta. Agradecele. También tú tienes que reconocer que si él no lucha con un luchador, no tiene una lucha libre. A mí no me vuelvas. Tú no me vuelvas a hacer una tiraera ni a mí, ni a COVID, ni a Putiflow. Oye, escúchame esto. Porque está el lucidito. Escúchame esto. Escúchame esto. Claro que está el lucidito si es el mejor. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Lambón! Escúchame esto. Tú no sabías quién era Pedro Portillo hasta que tú lo viste pelear con COVID y la máscara. Era. Eso no es verdad. ¿Quién carajo? ¿Tú sabes? Te mareó el ascenso. Tú lo sabes. Y escúchame, gente. Te dije que te tenía una guardada, ¿verdad? ¿Cuál es? Los otros días en el live de Benny pusiste y piñaste Team Portillo. ¿Por qué Team Portillo si tú vienes siendo un influencer que se supone que nos dé la mano a nosotros? Pero es que espérate, espérate. No a los luchadores que nos ha faltado el respeto a nosotros. Está bien, pero es que yo no estoy faltando el respeto a los influencers. ¡No! ¡No te dices pollasos! ¡Portillo, una chabrón! ¡Me escupe el ojo! ¡Escupió, puti! ¡Está bien! ¡Escupió, ríe! ¡Tú te ríes, gente, cabrón! ¡Eso no es chistoso, cabrón! ¡Eso no es chistoso! Espérate, espérate, dejan a puti hablar. ¿Y si él tenía COVID? Espérate, espérate. ¿Y si él tenía COVID? Puti, ¿qué fue lo que pasó con el ojo? Portillo. En Manatí. En Manatí. ¡Eso no es chistoso! No te rías. Yo estoy mordido con este individuo que está aquí. Habla, habla. Habla con tu característica elocuencia. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que salió del camerino un piquete de cabrón y se creía Apolo. Exacto. No, yo soy más que Apolo. Estás bien equivocado. Pues el loco. Ah, nos ve. Estás luchando. Se termina la lucha. Estoy cautivado con esta historia. Se termina la lucha. Se acabó. Se acabó el ring y nos ve. Nos plantean una cosa bien cabrona. Y yo no me voy a dejar porque yo soy la pampara y no me tengo que dejar de un luchador que no vale nada. Claro que no. Ajá. Bien maldito ha luchado el este. Aquí viene la parte final. ¿Me ve? Ajá. ¡Achón! Y si vuelvo ahí. ¿Tú te ríes? ¿Cuál es el chiste? Es una gracia. Todo lo que hace Portillo. Todo lo que hace Portillo es arte. ¡Es súper loco! ¡Ay, ve que es pa'l carajo, gente, cabrón! Todo lo que hace arte este tipo estornuda y es una obra maestra. Ya, la gente, tú eres bien más. ¡Ah, no! Mira, la gente así. Algo así. Pero, ¿Esa es copia? ¡Achón! Al café yo no sé si le echaron vino. Mira, al café la salida. Ok, pero mira. Hace chistosito, Portillo. Te hace chista ahora, cabrón, eres rapero. Haces tirajera. Cállate la boca. Tú me criticabas el pelo amarillo y terminaste pintándotelo. ¡Papi, yo soy maldito! ¡Cállate! ¿Qué pasa a ti, cabrón? El McGregor de los influencers, la que te parto aquí mismo. McGregor, si a ti yo te doy la cara. Cabrón, editó la pelea. No hable mierda. ¿Cómo le vas a meter a nombre mío, o no es, COVID? Tú y yo, mira. Sí, exacto. Dime si tú... Ven y ven y ven. Ven y ven. La jodas. Mira, escúchame, Lambón. Escúchame, Lambón. Tiraste del portillo y yo te dije a ti en el live que yo iba a ir a invadir tu estudio y no iba a venir solo. Y aquí estás viendo la nueva cara de los nuevos influencers, papi, que te lo estoy diciendo. Pon el ojo porque vamos a seguir dando de qué hablar. Ahora, yo... ¿Tú crees que yo me iba a desproteger? Yo vine con el caballi. COVID está hablando. Perdón, perdón. Vamos a respetar la COVID. Ese sorprendió cuando me tiré el frogplash de la tercera cuerda. Ya él iba a perder. El panita tuyo iba a perder y se metió el enmascarado a ese conmigo. Mira, escúchame, 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 antes de eso yo te metí un sillazo que Benny bubiese contra los tres. Pero eso vale. Porque eso no eres al cobre. Que bonito, te choteaste. ¿Ve que tú no eres calle, cabrón? Te choteaste, jodio morón. Es que tú eres calle si tuvieran palmas de hermana. Cabrón, yo soy calle, el ambebicho, el blanquito, no te hagas, yo no me trinco. No te dejes, capitán, no te dejes. Pero es que no la gracia, nosotros estamos aquí, cabrón. Nosotros estamos en serio. Ahora, chente, yo te voy a decir una cosa. Si tú, por lo que veo, que tienes unos síntomas de virados, cabrones, si te lo voy a decir de frente porque nosotros no nos escondemos, estás bien mamón y bien lambón, cabrón. No, y se ríe, cabrón. Estás bien lambón. Si tú vas a estar apoyando a los luchadores, no nos hacemos responsables, te la vas a coger. Coby, ¿tú te acuerdas de la persona que te prendió antes de tu pelea con Portillo? ¿Tú te acuerdas? El que me tiró la espalda. Señores, otra vez. ¡Que pase la Puyi! Puyi, puñeta. Espérate, espérate, que es este cabrón aquí. Este cabrón está aquí. No, espérate, yo soy real y si este cabrón va a estar aquí, yo me voy para el carajo, porque yo soy real, yo no soy hipócrita. Si Puyi va a estar aquí, yo me voy para el carajo. Y que no te dé la puerta del culo. ¡Chente, vete para el carajo, yo me voy para el carajo, cabrón, te veo en la calle, gente. Portillo, te veo en la calle, cabrón, y el que quiera guerra, cabrón, que nos avise, estamos activos, puñeta. Cuidado, no te dé la puerta en el culo, mamá bicho. Puyi, siéntate ahí. Dale, dale, arranca. Nadie te quiere. Llega a la palma ahí, a ver. Con mí no estás solo. Ahí está. Ey, ey, ey. Escúchame. ¿Qué tú haces? ¿Qué? ¿Qué tú haces? Sí, pero va a ser, muchachos. ¿Cómo te haces? Tú te la estás buscando, papi, y los influencers no están solos, papi, yo sí tengo que repartirte tazos, papi, usted sabe. Y bastante mierda que estás hablando de montón, porque yo soy el influencer de aquí con más colaboración con gallimbo. Igual que tú. Igual que tú. No, yo lo vuelo, yo lo acepto. ¿Esa gorra dónde? Puyi, en nombre de los ganadores de la vida, te damos la gracia por tu presencia. Gracias a ustedes. Oye, ustedes tienen que entender. Escucha bien, ustedes tienen todos que entender que aquí estamos la gloria de la lucha libre. Lo que realmente es lo más duro de la lucha libre. Se llama Pedro Portillo III y Puyi. Mira, yo te voy a decir una cosa. Oye, y estamos en el mejor estudio ahora mismo, gallimbo estudio, brother. Nosotros no estamos aquí porque estamos. Nosotros estamos aquí ¿sabes por qué? Porque el cáncer como tú, estúpido como tú. Baja la voz. Tú eres un cáncer. Tú eres un cáncer de la lucha libre, brother. Tú eres un cáncer. ¿Tú sabes qué? Que la lucha libre tú nada más de ponerte una máscara, de una leyenda, tú eres una falta de respeto. Segundo, tú no ser luchador profe... ¡Cabro con muñeta! Yo soy luchador profesional. ¿Tú sabes qué? ¡Sácalas, sácalas! ¡Sácalas, sácalas! ¡Yo soy luchador profesional! ¡Yo soy luchador profesional! ¡Yo soy luchador profesional, cabrón! ¡Yo me voy parcarado! Y este gordo, cabrón, si ser luchador profesional se montó en el ring. Este parcarado también. Ponte tú para tu número que te tira otro escupí en el ojo. ¿Tú sabes una cosa? Mira, ayer la esquina yo me pido. Este gordo, si se ha luchador profesional, se trapó en un ring. Ese gordo tiene su nombre. ¿Tú sabes qué? Ese gordo tiene su nombre. Tiene mucho más nombre. Es más, te voy a decir... No lo conozco a este gordo. Dame, hombre, papi, que tú estés aquí con la gorra esa de Crestor del Fares. Te voy a decir una... Te voy a decir una cosa, mofongo mal hecho. Porque aquí todo el mundo sabe que en los late te dicen que tú eres el hijo de Jennifer González, comedona. A mí si cojones me tiene. Te voy a decir algo. Tú, tú, la realidad porque te pusiste a decirle a chente que me prendiste. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A decirle a chente cómo fue. Me tiraste de espaldas con tres. Cabrón, no te doy una gola. No te doy una gola. Yo no te doy una gola. A que tú no tiras ahora. Yo no te doy una gola. A que tú no me tiras ahora. Tú callan de la boca. Tú te doy una gola. Tú te doy una gola. Ya, 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 ya. Tiempo, tiempo. tiempo. Vamos a explicarle, explicarle. No, es que yo no me voy a dejar, si a mí no haces la voy, yo la voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Vamos a dejar que Puyi, aquí tenemos también, hay mucha gente, se están caldeando los ánimos, pero la gente acaba de conocerle en mi canal a Puyi, pero yo siempre he conocido a Puyi. Pero Puyi, cuéntale la historia que pasó entre tú y el estúpido de Kobe. Mira, esto es simple y sencillo. Oye, yo tenía una caravana, ¿verdad?, con mi amiga Ulbu, yo tenía una caravana que nosotros estábamos haciendo caravana ahora mismo en Puerto Rico. Las mejores caravanas. Los únicos influencers que estamos trabajando para la fanaticada, para el público. Influencers de verdad, gente que se debe a la gente. No como estos payasos. No es porque tú entras al Live de Benny y eres influencer. ¿Cómo tú? Yo le doy la risa, y no vaya. Esta gente se cree que son influencers. Porque están en un live. Cabrón, eso es una mierda lo que tú estás haciendo ahí. Oye, eres un payaso. Oye, mira, yo llevo 10 años en mi carrera. 10 años en mi carrera y son 10 años que realmente he sudado y he hecho cosas bonitas para los niños. Oye, hablando de sudado, poncha a Mondongo brevemente. Mondongo parece que corrió un maratón. No jodas con Mondongo. No jodas con Mondongo. Mira, ok. Y lo que pasó fue que Burbu hizo su caravana, yo hice la mía, yo tenía una lucha, yo la suspendí por aquello del COVID. Burbu la tiró como que en el caserío, la gente de Villa España. Limpia de jodedor. Pero yo invité a este individuo que está aquí con esa careta, qué lindo. De verdad que sí. Entonces, él viene y me dijo, yo no puedo, porque yo voy a luchar contra Portillo. Y a mí, Benny, Benny, me está guardando para allá. No jodimos ahora con el Invader número 2. ¿Entiendes? No con COVID, con COVID la máscara, papi. Entonces, Ok, antes de continuar, aguanta ahí. Portillo, ¿tú permitirías que alguien te engavete? Alguien más, ponle a alguien, ponle, ponle, eh, 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 Carlitos Colón, ¿tú permitirías que Carlitos Colón te engavete? Cuando yo luché con COVID y llegué al lugar, yo dije, ¿con qué es que yo voy a luchar? O sea, y de tanto tiempo discutiendo con él y yo ni sabía. Claro. Y allí yo quedaba con este. Ah, ok. Ajá, pues sigue, sigue, Puyi, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues entonces, pues nada, yo, oye, yo era pana de COVID, porque COVID era mi pana, nosotros salíamos a comer, salíamos a disfrutar. Siempre te tenía que pagar, gordo comelón. A mí cinco años me tenía. A mí cinco años me tenía. Tres tripletas, no una, maldito cabrón, tres tripletas tenías que pagar, yo tenía que pagar. Oye, yo soy real. Es una bombilla, el cabrón. No sé si es que tú estabas enamorado de mí o algo así, pero siempre estabas pagando. No, no, no. Pero ¿sabes qué, COVID? Él era mi pana, este, chente y todo. Yo vine y le dije, mira, lucha en Villa España para que tengas una lucha y tengas experiencia de cómo es un marronazo, un luchador profesional, lo que es un puño, una patada. Y cuando luchas contra Portillo, pues te puedas defender porque, ¿me entiendes? Portillo es luchador, yo soy luchador profesional, soy influencer, él quiere ser. Influencer es el deber. Aquí lo que nosotros estamos ponchando la cámara, miren la otra. Eso, ahí ustedes están viendo a un influencer con una gorrita de verdad. Es un tipo que está facturando, es un tipo que influencia a venta. Ahora, ponchala la máscara, eso es una máscara Walmart, lo que estamos viendo. Una máscara Walmart, eso tiene Freestyle Money, es papel en el portal. Es un sticker que le puso a Ibeni. Ese es el robo que vale. Ese es el robo que vale. Pues para seguirte el cuento largo corto, yo ven y le digo, pues lucha, porque tengo una experiencia para aquí y para allá. Y tú sabes lo que me digo, no, que Benny me está guardando. En una yo entro a un like de Benny. Le digo, chico, ven y diálogo, eso es para los niños, eso es para la gente. ¿Cómo que para los niños? Porque tenía un fin benéfico. Porque nosotros hicimos la caravana y, escúchame, Burbu hizo la caravana, traemos la lucha libre para la residencia al Villa España y para todos esos lados. El final de la caravana era llegar todo el mundo a esa actividad y ahí hacer la lucha. Dale el posca, cabrón, dale el posca. Dale el posca a este cabrón, llorón. ¿Qué pasó? El pey de la esperanza, mete mano, cabrón. Pues esto me toca mi licencia en la cara. Esto no es metemano, cabrón. Después viene el vestido negro, parece una bolsa grasa con hojas. Vengo vestida negro para que me vea más flaco, huele bicho. Entonces, pues nadie vino y ven y dijo, no, yo no le he dicho nada y yo ven y le dije, ya lo que vi, eres un mentiroso cabrón, no quiere ir por los niños, ¿me entiendes? Yo me encojono, entonces me ven a mi malo porque ven y ven y es panader, esto, lo otro, para aquí, para allá. Entonces a mí me ven el malo. No, yo no soy el malo, yo dije la realidad, yo estoy encabronado porque este mamabicho por los niños me dijo que no. Esa mamabicho nadie con esa boca. Entonces, ¿por qué no que no? Para última hora llegar a Villa España y coger la salsa que le dije. Salsa, pero mira, mira esa boca que le la ama. ¿Puedo hablar? ¿Puedo defenderme? Adelante, no fue así como tú lo dijiste. Te di una salsa. Ahora mismo yo tengo un equipo de trabajo que me están entrenando por meses y me dijeron, tú debemos pasar con Pedro Portillo. No, no, yo te dije a ti bien claro, hay cosas más lindas para hablar. Escúchame, escúchame, mofongo mal hecho, escúchame, tú sabes muy bien que yo te dije yo no puedo luchar porque me tienen guardado para el encuentro de Pedro Portillo, pero sí, voy a ir como quieras a compartir con los niños. Te lo dije, cabrón, te lo dije, fui para allá, fui para allá y ¿sabes qué? Me faltaste el respeto al frente del público. A que saco los escrinchos de lo que me escribiste ayer. Me faltaste el respeto, me faltó el respeto, pero vamos a hacer algo, ¿por qué entonces ustedes no hacen una lucha y se enfrentan? Tú eres juez, tú eres juez, yo te metí en la cara con él que no te puedes hablar. Yo te voy a decirte una cosa, usted pesa 200 y yo peso 456 y yo sé que con con 356 tú no vas a poder COVID así que es mejor que te quede con tus hijos. Tú vas a quedar más duro que por qué. Quédate haciendo live. Vamos para la pelea. Tú vas a quedar más duro. Es más, yo te voy a decir una cosa. Vamos a hacer un dúo y COVID con ustedes dos ¿qué pasa? No aguanta el gen. No, macho, muchachos. ¿Quién no aguanta el ring? El ring no me aguanta a mí. Yo te voy a decir una cosa y es bien en serio y te lo voy a decir fuera de personal, fuera de lo que sea, te lo voy a decir bien en serio. Fuera de personal estoy yo cejando. Te lo voy a decir, escúchame, me diste dos veces, una con tres y en la otra te metiste al gimnasio y me jalaste por atrás. Y sabés qué, de aquí lo digo, aquí lo voy a decir. La próxima pela que te voy a dar te voy a quitar la mierda de máscara esa. ¡Ay! Te lo estoy diciendo, te voy a dejar sin máscara. Me jalaste y te curaste conmigo, me diste un sillazo que hasta el hospital tuve que ir. Tranquilo, lo mejor que Dios hizo fue un día tras de otro. Ahora, estoy molesto y como quiera te voy a romper la cara pero más estoy molesto porque este individuo que está aquí no señales, este individuo que está aquí está apoyando a ti y está apoyando a la porquería esa. Porque está apoyando a luchadores profesionales, Kobe. No está apoyando a un mamabicho. Un mamabicho que le dio una sorpresa a él. No está apoyando. Oye, esa no es la camisa que tú tenías cuando te di la pela. No. La misma, la misma. Era una guest negra. Era una guest negra. Pero ¿cuál es la forma de este hombre de rozarse con un hombre en pantaloncillo? tú eres un cojo, Feta. Crece ya, deja esa ilusión de no ser chiquito. Cabrón, este gordito. Tenemos una excusa para estar rozándote con Pedro y con Kobe. una saiki mía, una saiki mía, ¿tú estarías puesto para pelear o tú no? Yo estoy loco para pelear con él. A mí sí. Mira, yo te voy a decir a ti una cosa. No va a pelear conmigo, chente. No va a pelear conmigo. ¿Tú sabes qué es este, chente? Yo soy un luchador profesional y lamentablemente tiene que entrenar más. Tiene que entrenar más. No están en tu categoría. Oye, para luchar conmigo se tiene que enfrentar primero a una persona y si le gana esa persona. Pero ¿sabes qué? Perdóname, estamos en el mismo equipo, pero eso que tú estás diciendo le falta el respeto a él porque entonces... ¿A qué? Tú no estás dispuesto... Él no es suficientemente bueno para ti, pero sí fue suficientemente bueno para Portillo. Lo sorprendí, él me la estaba dando. Él para tuyo me la estaba dando porque lo sorprendí. ¿Qué tú opinas de eso? Mira. No me pongas en contra. Escuchen, eso pasa con los mamás el bicho equivocado. Escucha bien. A mí no me están poniendo en contra de mi gran amigo Pedro Portillo III, el mejor luchador ahora mismo que tiene. Sácatelo de la boca esto es el falero. Y otra cosa que voy a decir. Tú no eres gol. Para él luchar contra mí, oye, obviamente tiene que luchar contra alguien y no es porque Portillo sea menos. Lo que pasa es que ya Portillo ya había afirmado que iban a luchar. Ok. Y yo todavía no he afirmado nada. Y pues ahora por mis cojones porque tengo más bola que bicho, cabrón. Yo sí tengo más bola que bicho. gordo estás, cabrón. Yo tengo más bola que bicho por mis cojones. Tienes que luchar contra alguien y si le ganas a ese cabrón que yo te voy a... Es más, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? El cabrón que se metió y le entró a un bofetaje. Ese cabrón. Lejártelo a ese hotel perdedor si eso lo mandaste tú. Ese cabrón. O el bicho si eso lo mandaste tú. El perda ese lo mandaste tú. Y se fue partío, partío, partío. Porque lo prendí. Se fue partío. Lo dejé como calcomanía, papi. Como un Jordan prensado. Pregúntale si le duele la espalda todavía. Ok. Ese tiene que estar con un espalda. Y para que se enfrente a él y si le gana a ese cabrón porque yo no lo que estoy y sí que yo lo mando. Cabrón, tú me vas a poner a mí pero para yo pelear contigo. Tú me vas a poner alícate para yo pelear contigo, cabrón. Es en serio. él está hablando déjame hablar. Tú estás hablando que quizás él no es luchador a tu nivel y tú piensas que como influencer tú estás a mi nivel. ¿Cómo? Tú eres loco. ¿Qué tú has hecho de influencia? Tú eres loco. Cabrón, a pisar un show. Tú lo que haces es tocar guitarra, Mondongo. ¿Qué tú hablas? Tú lo que haces es tocar guitarra y la guitarra no se ve. Cualquier influencer fuera de Puerto Rico. Cualquier influencer fuera de Puerto Rico conoce a Gallo de Producers. Sí, yo, escucha. A Yoba Cartoon, Mondongo, ¿qué le está el video? Tú no estás en esa conversación. Haciendo videos de batería. Tú no estás en esa conversación. Haciendo videos de morbo. Nunca hay videos. Yo no hago videos de morbo. Yo hago... ¿Dónde aparece esta careta, cabrón? Hay números. Yo he visto donde aparece esta careta y esta teta. Escúchame. Hay números. Claro, yo he visto esa careta. Claro, allí en Divo. En Divo tripleto en cabrón. Ay, lo que está estúpido. Ah, no la risa, cabrón. ¿Sabes qué? Vamos, un tabordo. Yo te tenía respeto. Yo te tenía un respeto, cabrón, y te quería un montón hasta que te pusiste a cocotear contra el maestro como todo un pendejo. Yo. Nadie te estaba... Tú eras parte de la audiencia y quisiste brincar verla como siempre. Pero, gente, todas las veces que tengo la parida contra el luchador más importante que ha parido mujer aquí en Puerto Rico por tío. Pero entonces son unos huireros. Abusaste. Por poquito me mata al nene, al amigo. ¿Qué es lo que le hizo? A Dios, no le pido nadie. Me metiste con un sillazo a ver, me hizo una fuerte respeto. Yo no vi ninguna silla. ¿Una persona silla? Así son los bochicheros. ¿Cómo tú viste esa peleta? ¿Por qué tiraste una silla? Así son los bochicheros. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es Jota. Te pusiste a estar diciendo en los podcasts esos wannabes que te entrevistan que ven y tenía un cuchillo. Oye, es que la realidad cuando yo le estoy dando la pela a esto es porque yo le di solito, solito. Yo voy a acabar contigo por mis hijas. ¿Pero por qué no lo haces ahora? ¡La madre! ¿Por qué no lo tiras ahora? Cabrón, ese palmetazo sonó a Cheribú. ¿Tú sabes por qué yo no lo hago ahora? ¿Tú sabes por qué? Porque en verdad si yo le doy a este que no tiene licencia la comisión de lucha libre a mí me va a poder quitar mi licencia y yo no voy a perder mis habichuelas por su culpa. Eso sí. Pero mira habichuelas si te las comes todas, cabrón. ¿Pero qué pasó con la cuchilla? ¿Qué pasó con la cuchilla? Cuando yo le estoy dando a Villa España la pela cuando yo le estoy dando la pela a Kobe entró Benny Benny con Burbu Benny Benny tenía un cuchillo y Burbu tenía una corta ¿Quién no va a correr? Clásico Benny Benny. Clásica movida de Benny Benny. Pero por qué Burbu está amedrentando. Lo que hablamos en la entrevista a Cacería este Cafre. Cafre, no fino como nosotros. Ahora mismo que el combo me llama. ¿Qué combo? ¡El combo me llama! ¡El combo de Berger King! ¡El combo llegó! ¡El combo llegó! ¡El combo llegó! ¡El combo de Berger King! ¿Qué pasó cuando el combo llegó? ¡El combo de Berger King! ¡El combo de McDonald's! ¡El combo de Wendy! ¡Claro que te... Yo le dije yo le dije al pana tuyo porque mira papi mira si tú eres tan pendejo que lo dejaste solo y te fuiste para Philadelphia y mandarte al PSAE porque él se puede defender solo. Pedro Portillo es un luchador profesional que ahora mismo pues... Que por poco uno de ustedes le gana que a última hora ¿sabes qué? Este, gente a última hora nadie ganó en esa pelea porque fue descalificación. Mira espérate espérate J.J.J. ¿Cuánta gente ¿cuánta gente le cayeron encima a Persa? ¿Cuántas? Eramos como como seis más contados. Entonces el Mondongo ¿cuántos cuenta? Como ocho. Ok un tarea fue un abuso Se lo mereció porque él no tenía por qué abusar se metió de más ¿Dormiste bien esa noche? Sabiendo de verdad Yo voy a decir algo rápido Estos dos están allá atrás y como toquen a Portillo o algo se va a formar la hoja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo los mandé ahí ¿Qué dicen ahí? ¿A Portillo? ¿O a Chente? ¿O a Chente? ¿A cualquiera? O sea así que que lo toquen Bueno bueno Capi yo te dije algo ahorita bueno Escucha esto Los tocamos y se cagó esta mierda y se forman la guerra No, no, no ¿Vamos a formarla entonces? No, no, no ¿Vamos a formarla? Tranquilo Está de esquina y miedo Escucha esto Escucha esto o inclusive lo quieres poner gordito de árbitro a Chente para que no te sientas inseguro con Benny Por lo de árbitro Mira la gente tan fina como yo Por lo de árbitro No tienen ni que entrar al ring Por lo de árbitro o llévatelo de la esquina porque le estás mamoneando con los luchadores yo tengo mi corillo y ellos no me van a dejar solo inclusive uno de los de Chente está ahí conmigo y patió porque él sabe él sabe Son en resumidas cuentas Si tú no aguantas una escupida de ojo tú cállate la boca ballena Tú cállate la boca capitán te voy a dar un bofeto Nadie te conoce te lo dije una vez te lo digo de nuevo nadie te conoce cabrón estoy dando una bofeta que parece empatar de caballos el que los pone en la vega escupe la vista estoy dando bofeta que parece empatar de caballos cabrón tú flotas como una ballena tú sabes muy bien que yo contigo no trasto mucho tú sabes muy bien que yo contigo no trasto mucho yo he dicho ¿sabes qué? ya yo fui a ir Donuts 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 yo pedí Donuts ¿tú pedíste qué? Donuts para esta individua que está aquí si este es el acuérdate que él es el hijo de Jennifer González el gordo cabrón este mofongo mal hecho ¿y tú sabes y tú sabes que yo pedí para ti? un cepillo de dientes para que te laven la boca sangranos bobo porque a ti te apestó pero que no la lengua blanca eres tú aquí en resumidas cuentas espérate que aquí yo sé que tan pronto apaguen las cámaras lo que se va a formar aquí es una pesteja pero que sí si me tiraste un pescado pero espérate en resumidas cuentas yo sentí que tú trataste de arreglar aquí con con el ridículo de Kobe pero ellos no lo permitieron no arreglar es que aquí no hay arreglo aquí aquí yo me gané su respeto yo lo respeto aquí se acabó pero clásico clásico comportamiento Kobe ya está buscando problemas con otro sí escúchame no arreglar sino que pues si él quiere seguirle en la industria pues que que le dé por ir para abajo ya está muy bien es simple y se va a enfrentar se va a enfrentar a Puji ahora y puse y puse y puse el movimiento de la lucha libre en el mapa puse la lucha libre Puji cabrón después de hoy es que tú te vas a ir a conocer ahí es que te vas a desconocer en los likes de Benny lo que se ve son gente que le gusta la música no la lucha libre tú no has puesto la lucha libre y en los likes de Benny nació oye nació que gente que no veía la lucha libre la vean cabrón para que tú sepas que está haciendo el trabajo porque hay que respetar la industria escúchame tú sabes por qué escúchame tú sabes por qué la ven la ven sentado en su casa pero no van a la cancha pero van cuando tú esa gente vaya a una puta cancha yo te la voy a dar van a ir pero mientras tanto me vayan a la cancha escúchame a pagar para que mis hijas escúchame yo lo vi escúchame van a ir van a ir nosotros nos vamos a encargar de revivir la lucha libre cuando vayan a la cancha nosotros nos vamos a encargar de revivir la lucha libre como Capitol en sus tiempos como IWA en sus tiempos y discúlpame si menciono eso pues entonces yo te las voy a dar a ustedes pero mientras tanto sigan haciendo cosas en YouTube pues sabes qué pues sabes qué eso no paga cabrón tú quieres ver cómo la gente paga tú quieres ver cómo la gente paga pues ve y cambia la orden ejecutiva estúpido porque la prima tuya es Jennifer González la mamá y la mamá la mamá no te conozco oye déjeme saber en los comentarios si hay alguien que no conoce a Puy en esta jodida isla todo el mundo este tipo es el más fucking famoso ¿puedo decirte algo? ¿puedo decirte algo? ¿qué? dime por favor porque ya sé que vamos a cerrar ¿puedo decirte algo? sí este es el programa sorpresa ¿verdad? sí yo te tengo a ti un reto vamos a pelear tú y yo papi para pelear conmigo vamos a pelear tú y yo para pelear conmigo y si quieres escúchame el choma el choma el choma más duro de la lucha libre ahora mismo el choma más duro comiendo triplet eres tú no de la lucha libre pero escúchame yo te reto aquí al frente de Chente y al frente de esta audiencia a que pelear conmigo y ¿sabes qué? llévate todo en tu esquina al lambón este ¿a quién a Chente? allí estaré allí estaré ¿estás seguro? porque iba a estar Benny con nosotros el que tiene el mejor post ahora mismo editado te fuiste editado producción edita esa mierda yo no para el carajo para el carajo producción edita esto el combo me está llamando el combo me está llamando peli 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 no pero no pero corta 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 suave gorillo pero mamabicho